Retomando el video, recuerde que estamos en el puerto de Nueva York, en el buque Escuela Guayas. Una tarde muy bonita de 26 de mayo de 2002, de aquí con su canal favorito, El Tigre Llano. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos la parte posterior del USS Intrepid, que fue un Aircraft Carrier que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Es un portaaviones, lo cual es ahora un museo. Tenemos también los Skylight de la ciudad de Nueva York, con los edificios y todo esto. Aparte eso, el Concorde, ya les expliqué, el avión supersónico que ahora está descontinuado, ya no sirve más. Y a bordo del buque Escuela Guayas, en la Popa. Aquí el tío estaba queriendo escalar hasta arriba, a ver si, a ver si podía mirar algo, pero lo bajaron. Ya estaba en medio, en medio poste. Entonces, tío, entonces, ¿cuál es la invitación para los eventos que vienen a continuación en el mes de junio y julio? Ahora mismo estamos en el barco Buque Escuela Guayas. Todos los barcos están preparados para el gran desfile que será el día lunes a las 12 de la mañana, van a hacer recorrido toda la isla de Manhattan, donde se da un palme y pueden ser, todo es gratis, solamente que se da fila, nada más. Aspiciado por una Pilsner, este... Estamos con la Pilsner, ahora vamos a ver si he encontrado, si he terminado el contrato. Aquí está la Pilsner, ¿la señora la tiene? Este es un blog, yo tengo un blog este, por canal ecuatoriano. Saludos, ¿a quién manda? A mis padres que están allá en el Ecuador. Sí, ¿de dónde es usted? Nosotros somos... De Quito. Oh, yo soy de Quito también, mi tío es de Astoga. Katherine, tómame. Aquí con la Katherine. Katherine, say hello a tu familia en Ecuador, este canal lo puede ver en YouTube. Oh, ya está bien. Vaya, El Tigre, Orlando El Tigre. Orlando El Tigre. Eso yo. ¿Está tomando la foto la Kathy? Esta Katherine. ¿Le gustó el barco? Está bonito, ¿eh? Está bonito. El miércoles dice que te van para España ahora, para Cádiz. Estoy arreglando el Tigre. Ay, amiguit Records. Si no. No, 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 no. No, no. No.